En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir en mi corazón siempre estás y yo no he de olvidarte jamás porque yo nací para ti y la reina de mi alma serás en esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también tengo una pena muy honda para que estés cerca de mí te bajaré las estrellas en esta noche callada que en toda mi vida será la mejor mientras que pasa la ronda mientras que pasa la ronda en esta noche callada que en toda mi vida será la mejor cantan los mirlos de mi cantan los mirlos de mi cantan alegres los ruiseñores 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 Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Cuando parece que estás dormida Hay quien pudiera robarte un beso Cuando parece que estás dormida Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Chacha, mi chacha linda Como te quiero, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Y hasta mi sangre daría por no perderte mujer Mujer de mi alma nací para quererte Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Toda mi alma nació para tu alma Toda mi alma nació para tu alma Y hasta mi sangre daría por no perderte mujer Mujer de mi alma nací para quererte Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será Como inútil será El quererte olvidar Tan un entero Sin ti no hay clemencia en mi dolor Tan un Modernizar Amor Sin saber que existías Since sé que exist度 existabas Para que existisse Antes de conocerte, te adiviné, llegaste en el momento que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé, el día que cruzaste por mi camino. Tuve el presentimiento de algo fatal, esos ojos me dije, son mi destino. Y esos brazos morenos son mi dogal. El día que cruzaste por mi camino, Tuve el presentimiento de algo fatal, esos ojos me dije, son mi destino. Y esos brazos morenos son mi dogal. Nochecita que de mi sueño fue en mi vida, Cuando tu amor con mi cariño se quedó. Con el alma en mil pedazos yo te digo, Que he sufrido la más triste decepción. Porque sabes que adorarte es mi delirio. Tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte, En las noches cuando escuches mi canción. Cuando yo no me quieras. No me fijas cariño, no me tengas piedad, compasión, ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste. Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas. Ahí detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Sé que ya no me quieres. Me lo han dicho tus ojos. Partiré por la ruta que no tiene final. Vagaré siempre, siempre, siempre. Partiré sin enojos y mis labios sin besos. Cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste. Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas. Ahí detendré mi camino en un pueblo lejano. De ahí moriré. Muy quédito va mi canción, va brotando. Brotando del corazón. Viene a entregarte las palabras del amor. Hoy llena y calla muy solita junto a mí. Es como lluvia de sol sobre tu altar. Es como lenta oración para ti. Es como lluvia de sol. Sol sobre tu altar. Es como lenta oración para ti. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa prohibida. Amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo. Yo vivo obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, por más que se oponga el destino. Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa prohibida Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer Sufro mucho tu ausencia No te lo niego Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder Yo te creo que es mucho Lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvelo por tu amor Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvelo por tu amor En mi loco desvelo por tu amor Me preguntas si te quiero No sabré que contestar Solo sé que nada espero Te quiero Que me muero de tanto soñar Te quiero Como a nadie quiero Como nunca pude soñar en querer Te adoro Si adorar se llama Hacer todo entero Para una mujer Tus ojos se duermen En mi alma En mi alma Tus labios perfuman Tus labios perfuman En mi ser Te quiero Te quiero Como a nadie quiero Como no esperaba Llegarte A querer A querer A querer Un rayito de sol por la mañana Filtra sus oros en la enredadera Se quiebra en el cristal de tu ventana Y matiza tu blonda cabellera Un rayito de sol por la mañana Mi alma que vive errante y soñadora Siguiendo en pos de una visión lejana Quiere llegar a ti como la aurora Como un rayo de sol por tu ventana Como un rayo de sol por la mañana Mi alma que vive errante y soñadora Quiere llegar a ti como la aurora Como un rayo de sol por tu ventana Como un rayo de sol por la mañana Quiere llegar a ti como la aurora Quiere llegar a ti como la aurora Quiere llegar a ti como la aurora